Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a mi canal y el día de hoy les traigo un vídeo muy interesante y es que sí señores, estamos en las fechas más importantes que conmemoran la independencia de México, lindo México querido. Y como ustedes saben, yo hice un en vivo ayer aquí en mi canal de YouTube, pero como al final nos divertimos mucho y pusimos musiquita, entonces YouTube obviamente me lo bloqueó y me lo quitó, entonces yo dije bueno pues aquí voy a hacer otro vídeo, además de que yo llegué muy puntualita ayer a las 11 en punto hora de la ciudad de México y parece ser que llegué muy sobre el tiempo, parece ser que empezó un poquito antes y me perdí la primera parte, entonces vamos a ver si hoy en este momento puedo ver la primera parte pero ya yo había reaccionado a la parte final de el grito de independencia, de cuando cantaron en vivo, o sea estuvo súper bonito, yo me estaba tomando alguito con ustedes también ayer, obviamente y el día de hoy dije bueno pues si tengo que volver a brindar, pues tengo que volver a brindar, así estoy de sufrida, así que tengo listo por acá el tequilita, por supuesto que sí, en honor a México y voy a brindar por la independencia de México, por ustedes, por ustedes, claro que sí, y aquí tengo el tequilita, que es fuertecito eh, anoche nos tomamos un par, pero hoy dije bueno por supuesto que hay que volverlo a hacer, pero mientras veo el vídeo, pues me voy a tomar aquí una margarita, también, porque pues así tragos de tequila tan seguidos, pues no se puede de verdad, y les cuento que como acá era una hora más tardecita, pues sí me fui acostando como a las dos de la mañana, y esta mañana cuando me tuve que levantar la madrugada estuvo dura, 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 pero oigan, les cuento que el día de hoy no van a escuchar ruido en la calle, ustedes saben que normalmente yo grabo acá en el único espacio que tengo porque vivo en un apartamento pequeño, y acá en donde estoy en estos momentos que es la sala queda contra una calle donde ahí pasan los carros, en este momento no hay carros porque están arreglando toda la calle, los que me siguen por Instagram saben que esto se inundó hace como una semana completamente porque yo vivo detrás mío, hay un río, entonces se inundó todo, completamente todo, incluyendo mi carro, así es, así es la vida, no suceden cosas, se me inundó el carro y se lo declararon como pérdida total, en fin, aquí estoy viendo qué va a pasar finalmente con eso y cómo voy a solucionar mi problema, pero volviendo al tema es que el día de hoy como están las calles cerradas por los arreglos que están haciendo no vamos a tener tanto ruido de carros, entonces eso me gusta un montón, así que empecemos y obviamente al final les daré mis comentarios, así que hagámosle, en esta oportunidad pues no hay personas en el Zócalo, es únicamente el presidente dando el grito porque pues por los temas de el COVID, ustedes ya saben que había que mantener el distanciamiento social, así que vamos a ver aquí en furor al presidente, claro que sí, Juan Manuel López Obrador, aquí vamos a verlo, entonces empecemos, estamos listos, hagámosle pues. Gracias. 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 Bueno, esta fue la parte que yo me perdí en el en vivo. Ya veo que era lo que estaban haciendo, como el preámbulo. Gracias. 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 Venganos, ¡viva la independencia! ¡Viva! 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 ¡Viva Vicente Guerrero! ¡Viva! ¡Viva los héroes anónimos! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la libertad! ¡Viva! ¡Viva la justicia! ¡Viva! ¡Viva la libertad! ¡Viva! ¡Viva la democracia! ¡Viva! ¡Viva los vecinos! ¡Viva! ¡Viva nuestra soberanía! ¡Viva! ¡Viva la fraternidad universal! ¡Viva! ¡Viva el amor al prójimo! ¡Viva! ¡Viva las culturas del México prehispánico! ¡Viva! ¡Viva México! 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 ¡ me encantan los buses muy chévere me encantan los buses 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 Gracias por ver el video. 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 Bueno, bueno, tengo tantas cosas que vienen a mi mente que no sé ni por dónde empezar. La primera es que me encanta como son así, obviamente por ser militares, son súper coordinados, perfectamente organizados con esa fuerza, con esa disciplina. Así que la primera partecita no la pude ver ayer porque llegué a unos minutos. O sea, llegué yo apenas a las 11 horas de Ciudad de México porque me habían dicho que a esa hora empezaba, pero parece que empezaron unos minutos antes. Entonces me había perdido la parte del comienzo, entonces la pude ver ahorita y me pareció muy chévere porque pues pude ver como toda la entrada de estos militares que le estaban entregando la bandera al presidente y me gustó un montón. La verdad es que yo los veo con tanta fuerza y con tanta energía que yo digo de verdad no les dolerá las rodillas porque se ven así súper rectos y pues me encanta ver que sean jóvenes y me encanta ver por supuesto mujeres ahí. Entonces digo súper, súper chévere en el grito que estaba haciendo el presidente. La verdad es que anoche no me había fijado en que los que estaban ahí abajo respondiendo el viva, viva, porque yo decía de dónde salen esas voces. Eran también los otros militares y obviamente incluyendo la banda militar que está grandototota y vi un montonón de instrumentos. Y es que me parece muy chévere que los militares sean versátiles, no solamente militares como tal, sino que sigan una carrera diferente, bien sea de música o bien sea de arquitectura o de las cuestiones médicas. En fin, hay muchísimas otras cosas con las que lo pueden combinar y eso me llama mucho la atención, me parece muy chévere. Con respecto a las luces, me encanta, me parece que es súper chévere, de verdad que le da algo muy especial. Y es que anoche sí pude ver el final, lo que seguía después de esto y vi cómo le colocaban las luces a una pirámide y contaban la historia de cómo se había establecido México en sus inicios. Y también me gustó que pude escuchar el himno nacional porque en esta oportunidad fue que lo pude escuchar bien. Todavía no entiendo algunas frases, pero algunas cosas sí. Obviamente tengo que leerlo en detalle y poderlo como realmente como entender detalladamente las palabras y todo lo que dice. Pero pues obviamente yo sé que el himno, pues digamos que es una parte muy importante de la cultura de cada país. Entonces me pareció muy chévere haber tenido la oportunidad también de escucharlos. Y también les cuento que anoche pude también verlas desde la presentación musical. Pues aquí había una gran cantante que cantó una canción llamada Latinoamérica de calle 13, la cual me encanta porque realmente dice muchas cosas ciertas de Latinoamérica. Y siempre ha habido como algunas discrepancias cuando incluyen a México en Latinoamérica, porque algunas personas se confunden entre Suramérica, Centroamérica y Norteamérica. Sí, México está en Norteamérica, el continente, pero hace parte de Latinoamérica porque hablan español, que es derivado del latín, al igual que Centroamérica y al igual que Suramérica. Entonces solamente para hacer esa aclaración, que la canción obviamente se aplicaba porque México hace parte de Latinoamérica. Y al fin y al cabo esa canción de calle 13 nos describe a todo Latinoamérica. La letra de esa canción es de verdad muy, muy, muy adecuada a todas las cuestiones políticas y sociales que pasan en Latinoamérica. Así que me alegra un montón de estar aquí con ustedes y poder celebrar este grito de independencia de México. Claro que sí, además que ya me acuerdo de los otros videos que he visto y que ustedes también me han explicado por medio de los comentarios acerca de la campana del padre Hidalgo, que fue el que, pues digamos, lideró toda la parte de la independencia y que pues se rebelaran contra la corona española y que hicieran todo este movimiento. Entonces recordar eso y enaltecer las personas que estuvieron haciéndolo me parece súper interesante, muy chévere. Mis felicidades, mis felicitaciones para México que obviamente se nota en cada cosa que hace, que es un pueblo que lucha por lo que quiere, que es un pueblo unido, que está dispuesto a pelear por defender su patria. Y a mí eso me encanta, porque yo soy de las que piensan que uno tiene que defender su patria, su país, sus entrañas, donde uno creció, donde uno nació hasta el fin. Y pues cuando se presentan oportunidades como estas de que uno se pueda enterar de otras culturas tan bonitas como en este caso es la de México, pues me parece fantástico. Y antes de pasar con el brindis, obviamente, con tequila, les quería contar que yo intenté hacer lo mejor que pude para tener algo especial para ustedes aquí en la celebración del grito y fui a comprarme esta camiseta mexicana de la selección de México, pero no la pude conseguir en versión mujer. Esta es una camiseta de hombre en talla pequeña, por eso me queda tan grande. Pero voy a ver si me puedo conseguir algo más típico aquí en Paseig, New Jersey, que es un barrio o un town donde hay mucha gente mexicana, una gran población mexicana. Entonces voy a ver si me encuentro algo lindo y aquí quita y vuelvo y lo sorprendo por acá con alguna prenda mexicana. Así que hagámosle, porque es que anoche en el envío ustedes me estaban enseñando que era la frasecita que decían antes de brindar, así que la vamos a volver a repetir. Aquí tenemos el tequilita y vamos a brindar por México, lindo México querido, y vamos a brindar por ustedes, porque están siempre ahí desde el otro lado, acompañándome, enviándome toda esa bonita energía, así que me alegra un montón poderlos conocer. Y por acá tengo mis copitas, estas son de Colombia, ni modo, ustedes me tienen que regalar unas de México, así es la vida. Así que hagámosle aquí para que se caliente esta gargantica y brindemos, porque el tequila, les confieso que yo lo empecé a probar acá. Yo en Colombia no había tenido la oportunidad de probar tequila y ya he probado varios, ustedes cuéntenme, bueno no muchos, he probado El Patrón, Don Julio, José Cuervo, ustedes cuéntenme cuál me recomiendan. Y es que además me falta probar el mezcal, ese sí nunca lo he probado, lo he visto, obviamente que lo nombran mucho, pero nunca lo he probado, algún día me va a meter una peda con mezcal. Entonces, bueno, según lo que me dijeron anoche, que la frase era para arriba, para abajo, para el centro y para adentro, así que salud por ustedes, aquí espero que ustedes estén brindando conmigo, si sea con agüita, salud, 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 aquí vamos. Uy, uy, tengo miedo. Y es que uno se siente así el calorcito aquí, cómo le va, y empieza uno a sentir el calorcito en el resto del cuerpo. Me encanta, me encanta Bueno, me alegra un montón Haber estado con ustedes Que hayamos visto esta gran celebración Que es tan importante para México Espero que la vida me permita Y me dé la oportunidad de algún día vivirlo En vivo y en directo Cuando ya todas esas situaciones se han cambiado Y cuando aparte de eso yo pueda ir Así que, bueno Me alegra un montón Haber estado aquí con ustedes Y claro que sí, hoy hay oportunidad De decir mi frase que me gusta Que me representa Y que obviamente estamos haciéndole conmemoración Pero con toda a México Así que aquí va Ustedes ya saben Mi corazón es mexicano Mi sangre colombiana Gracias por estar aquí compartiendo conmigo Y nos vemos en un próximo video Chaito 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 Chaito